Larry, solamente le atiné justo al hoyo Sí, es su pelota Sí, 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 es mi pelota Lo siento Aguarda, aguarda, aguarda Te tomaré una foto Eso es Tienes que sonreír Te agachas para recoger la bola Y luego sonríes, ¿sí? Sí Piensa que esto es bueno Solo... Mira, mira Bienvenidos a muy, muy lejano ¡Ale! Aquí debe haber tamales de camiar Y atuces de champaña ¡No, no, no! ¿A qué hora vas por el pan? ¡Papá! ¡Cómo llegará la estrella! Para vivir felices por siempre, hada madrita Ya veo que ya no estamos en el pantano ¡Alto! ¡Ese da el paso! ¡Yo saco, mamá! Ese da el paso ¡Me suelto! ¡Vamos a los cuernos! ¡Miren! ¡Ahí está la apertura de Rapunzel! Ahí a la izquierda está el canto de las ochocientas. ¡Esto sí que es visitando las estrellas! ¡éfá la temperatura! ¡ resulte no to weeningo! ¡ ¿Vamos? ¡Vamos! ¡¿Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡That's not fair! ¡Is this the first thing you ever dance to as Mrs. Doolittle? The show is about to start ¡Esta vez ustedes serán el bocadillo! Y el encanto encárgate de ellos ¡Bon apetit! He's so good. He scratched my belly the other day. My leg went crazy. Hey, what's going on? Apparently, he's truly, truly in love with her. Hey, Doc, give her some garbage. Chicks like garbage. Yeah, how about playing a little sugar on Dr. D's lips, huh? I think I can do that. Go, Doctor. Go, Doctor. Go. Oh, she broke her. Hey, get out of here, all of you. That's good, Bob. This ain't no peep show. But this is really helpful. I'm learning a lot, truly. Just get out of here. We'll discuss it tomorrow. You're going to discuss what tomorrow? We'll have a bit. Oh, well, baby, why don't we just pick it up where we left off, huh? Eh, te voy a interrumpir de una vez. Es la pipí. ¿Qué cosa? La pipí. Olor, fragancia, la química, feromonas. Boom, pata boom. Piensa en lo que podríamos hacer. Arriesgado. Si quisieras. Peligroso. ¿Qué tal? Ridículo. ¡Canta, puta! Piensa en lo que podríamos hacer. Arriesgado. Si quisieras. Peligroso. ¿Qué tal? Ridículo. Aunque al final... Esto es... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.